Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, nada más, pa' los toreros, por fuera del redondel, por cierto, de piedra acecho, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero. Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero. La noche cae en silencio, la luna llena, cuelga ya lejos, se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo y rumbo hacia los corrales. Se ve al chiquillo que va resuelto, él quiere torear a un toro, su vida pone por presión. Silencio, silencio, los caporales están durmiendo, los toros, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche. Silencio, 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 los caporales están durmiendo, los toros, Pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando, palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando. Mentira, si son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto, que caen como blancas escarcheas sobre el chiquillo que ha agonizado. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Silencio, los caporales están llorando. ¡Gracias!